¿Cómo podemos cuidar el patrimonio natural de algún lugar si no lo conocemos? Por ejemplo, ¿cómo podemos conocer el patrimonio natural del MIM? Te invito a construir un herbario. Bueno, un herbario es la recopilación de hojas secas, las cuales se van clasificando según la especie y se van dejando como registro de ellas en unas hojas y luego se juntan y se construye como una mini enciclopedia. Lo primero para construir tu herbario es recolectar tus muestras. Entonces vamos a recorrer el parque y vamos a ir recolectando las muestras que necesitamos. Entre los botánicos y botánicas que trabajaron en la construcción de herbarios, me gustaría destacar a Jean Barret, quien en su primera expedición a recolectar muestras tuvo que disfrazarse de hombre, ya que las mujeres no tenían permitido navegar para ir a recolectar. Y fue descubierta y desembarcada. Pasaron muchos años para que ella pudiera volver a su país natal, Francia, y utilizar las muestras y crear el primer herbario hecho por una mujer. Esta hoja la van a encontrar en muchas partes en Santiago, bueno, y en Chile, porque pertenece a una especie que está introducida y que está sobrepoblando las zonas. No sé si la reconocen, pero es el conocido plátano oriental. En Chile, Adriana Hoffman defendía el cuidado y el estudio de la naturaleza chilena. Era una botánica que impulsaba el registro de la flora y escribió la guía de la flora silvestre de Chile, entre otras muchas labores que realizó. De hecho, en nuestro Museo Interactivo Mirador vamos a construir un jardín nativo que llevará su nombre. Luego de recopilar las muestras, vamos a usar los siguientes materiales. Vamos a usar hojas con perforaciones, pegamento, tijeras, una aguja con un hilo, lana o pitilla, lo que tengan en sus casas, lápices de colores y un dispositivo conectado a internet. Bueno, primero escoges una muestra, vas a la web y buscas las similitudes con tu muestra. Nosotros acá en el museo clasificamos las especies que teníamos y ya tenemos como una enciclopedia MIM de las especies vegetales, ¿cierto? Y los árboles que tenemos. Entonces voy buscando acá en la enciclopedia que nosotros creamos hasta que haga un match con la especie que yo acabo de recolectar. Acá la encontré. Esta que está acá es jabonero chino. Este paso hay que repetirlo con todas las muestras que recolectaron. Tomas una hoja, vas a la web, busca las similitudes hasta encontrar a qué especie pertenece. Ya reconocida la muestra a la especie que pertenece, se pone pegamento y se lleva la hoja y se pega. Después de pegar la muestra, uno de los pasos más importantes es el registro. El lugar, la fecha, dónde se encontró la muestra y algunas características de la especie a la cual pertenece. ¡Suscríbete al canal! Luego de haber recopilado y registrado todas las muestras, se pone una hoja blanca y por cada perforación se pasa el hilo y la aguja para coser tu libro del elvario. Esta actividad la realizamos en vacaciones de invierno, donde los visitantes se entusiasmaron y conocieron la flora del Parque Mil. Te invito a hacerlo en tu casa, en tu plaza, en tu colegio y así reconocer la naturaleza que nos rodea. ¡Chao, chao!